Solitaria camina en la bikina Ella es un estandarte folclórico durante las festividades patrias de México Dicen que tiene una pena que la hace llorar Se piensa que es una historia real convertida en canción Altanera, preciosa y orgullosa Quédate para contarte quién fue la bikina y por qué no conoce el amor La bikina Compuesta en 1964 por Rubén Fuentes Quien fue un violinista clásico, arreglista, productor discográfico y compositor mexicano nacido en 1926 Esta canción ha sido interpretada por decenas de músicos Sin embargo, una de las versiones más exitosas es la de Luis Miguel Incluida en su álbum titulado Vivo, publicado en el 2000 Se cree que existen tres versiones sobre la inspiración de esta canción Una de ellas es que el compositor se encontraba de paseo por la playa Y su hijo le comentó que las mujeres que llevaban bikinis deberían llamarse bikinas Sin embargo, otra versión afirma que el tema está basado en una leyenda mexicana de la época de los cristeros Todo comienza cuando un campesino se encuentra abandonada a una bebé Y decide entregarla a un convento, siendo bautizada como Carmela Con el paso de los años, la paz del pueblo se convirtió en una guerra civil Cuando en 1926 la feligresía de la Iglesia Católica se revela en contra del gobierno de Plutarco Elías Calles Para defender la libertad de culto El ejército ingresó al convento y abatió a la madre superiora con un tiro en la cabeza En medio de la masacre, Carmela Olaviquina fue abusada por la bota militar Y llevada como botín de guerra por el capitán Humberto Ruiz Quien la sometió durante 17 años Con el tiempo el capitán se arrepintió de sus atrocidades Y le pidió perdón dejándola en libertad Sin embargo, ella nunca pudo estar con ningún otro hombre que no fuera su captor Se dice que al final de su vida se reencontró con él Estuvieron juntos una última noche Y ella se marchó para no volver a ser vista Otra versión afirma que fue inspirada en una bailarina Que llegó al legendario Teatro Blanquita en los años 60 Esta sobresalía entre las demás por su sensualidad al caminar con su bikini Pero pocos sabían su nombre Así que comenzaron a llamarla La Bikina Fue su hermosura lo que hizo que el joven violinista Rubén Fuentes Quedara embelezado por ella Pero detrás del escenario, aquella mujer vivía en melancolía Y prefería quedarse con su soledad Esa tristeza fue lo que inspiró al joven compositor a crear los versos de aquella emblemática canción Sin embargo, medios de comunicación dicen haber localizado a La Bikina Y que su nombre real es San Juana Reina Cultivó una amistad con Jesús Rodríguez Teijar Quien compuso la melodía para ella y se la dio de regalo Sin embargo, la canción no tenía letra Pasó el tiempo y me entero que el señor Rubén Fuentes le había puesto letra a La Bikina De todas las versiones sobre el origen del tema, fue el propio Rubén Fuentes Quien en una entrevista antes de morir reveló detalles Se hizo un instrumental Primero se grabó en Las Vegas con Juan García Esquivel La melodía la compuso porque le fue solicitada por un amigo pianista Me pidió él que si le daba un número total Improvisé algo en el piano y le mandé el demo Rubén Fuentes no le colocó nombre, su amigo sí Y él le puso The Beginning Porque la mandé sin título ni nada Este instrumental se grabó con el Mariachi Vargas Y así empezó a ser muy famosa Con unos coros así José Luis Rodríguez y Mario Molina se la pidieron para ponerle letra Él se negó y decidió aventurarse a escribir sin inspirarse en alguna mujer en particular Porque voy a ceder No soy un letrista natural Entonces le hago la letra yo Asegurando que el nombre de la canción era solo un apodo Como beginning acabó lo más parecido al vikina Pues un apodo No fue dedicada a ninguna novia Y se me ocurrió la historia Pero así y ya Y así fue como Rubén Fuentes inmortalizó a esta misteriosa mujer No tuve ninguna novia vikina ni nada Y dejándonos por siempre un legado musical Si te gustó este video No olvides suscribirte a mi canal Comentar y compartir